Amigos de la revista 15 minutos, hoy me vine a ver cómo celebran el primer capítulo los actores, directores y todo el equipo de la nueva producción El Bronze. Una historia que los sorprenderá y así lo viven ellos. ¿Cómo celebra usted generalmente? ¿Cómo celebra un triunfo, una alegría y particularmente hoy celebrando este estreno? Bueno, normalmente en familia o con gente muy querida, muy cercana y pues yo creo que ese es el caso de este momento, estoy aquí con todo, con gran parte del elenco de la serie que bueno, que nos hicimos muy amigos durante las grabaciones, teníamos mucho tiempo que no nos veíamos y qué mejor momento para reencontrarnos que este día donde todos estamos ahí poniéndoles toda la mejor energía y la buena vibra para que sea un éxito si Dios quiere. Bueno, ¿cómo van a celebrar? Porque yo veo que aquí todos ya están mejor dicho preparados. No, estamos emocionadísimos, estuvimos en el Bronx ahorita, en la calle del Bronx. ¿Qué tal la experiencia? Pues es muy fuerte porque se siente todo lo que, o sea, se siente, de verdad que uno se siente allá como el dolor, como el miedo. Bueno, aquí estamos, este es un ejemplo muy claro, estamos reunidos con gente muy especial, es la gente del proyecto pero este especialmente para mí fue un proyecto importante porque vi con muy buenos compañeros, un gran crew, un gran elenco y bueno, aquí estamos todos celebrando por esa buena compañía que tuvimos. Bueno, ¿hasta cuándo va la celebración? Porque yo creo que de capítulo en capítulo cada vez se va a hacer más interesante. Bueno, no, yo creo que ya veremos, ya veremos, no hay que adelantarnos tampoco a los eventos, vamos a ver cómo recibe la gente esto hoy y bueno, mañana pensaremos en lo otro. Una gran parte también de la celebración es poder compartir este trabajo con ustedes, que son el público, que están pendientes de lo que hacemos y en mi caso en particular, en donde yo entrego gran parte de mí, de mi corazón para que ustedes puedan entretener pero para que se puedan encontrar con una actuación genuina, profunda y que les mueva el corazón. Pues bueno, depende mucho pero somos mucho de tomarnos unos tragos, de pasar con los amigos, de compartir en la casa también la casa nuestra es un sitio como de puertas abiertas para la gente de nuestro corazón también bailar, bailar es una delicia para celebrar y hoy en particular pues compartir con los colegas de la novela que es también como una parte de la familia de uno porque es con quien trabaja. No, yo soy súper interna, o sea, me pasa lo contrario cuando estoy con emoción, por ejemplo, ahorita tengo un dolor de estómago, literal, o sea, me duele el estómago. Mariposas de todo. Sí, me da como dolor en la boca y el estómago y como aquí al lado del ombligo es como, o sea, ni me pongo a gritar, o sea, ni me da nervios, sino que como que todo es para adentro. Yo lo celebro agradeciéndole a Dios a la vida por la oportunidad, dependiendo del triunfo, pero pucha, yo creo que lloro de la emoción, soy súper sentimental. En esta profesión pues uno ha luchado mucho para obtener ciertas cosas, entonces creo que ir escalando es algo para agradecerle a Dios, al universo y lo celebro llorando, feliz, estoy acá nerviosísimo, o sea, no sé qué voy a hacer, estoy acá sudando y todo, Dios.